Este es mi mamá, pero yo no le he tenido ni tan hermosa. Yo no le he tenido ningún problema. Son las cosas que me dijeron. Yo no le he tenido ningún problema. Pero tiene que tener un problema. Pero ya no hay problema. Pero no lo he tenido. tu mente este viejo pues trayendo no han dado la silla con una cosa un poco de cosas pasas ni el sol agrabas de que el caler menzay pues no hay nada todo con ya por Y ya. Ya. Y ya voy a ir. Ya voy a ir. Aleen chile. Ya vamos todo en el fuego. Bueno, que tal amigos, hoy les estoy diciendo un poco de zapoteco Para las personitas que no saben hablar de zapoteco más que nada Porque hablan en español Pues aquí estoy enseñándoles cómo se cierre esta puerta, ustedes ya lo saben Pues vio buena ena Vio buque Vio buque 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 Bue Buque Luque Buque Buque para que no se quede nada